Fue durante la noche de este miércoles en que estuvieron de visita en esa ciudad integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, encabezados por Gabriel Viestro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, esto con el objetivo de reunirse con parte de la militancia de este partido y al mismo tiempo tomar protesta a integrantes de los comités seccionales, quienes estarán dando inicio al trabajo político rumbo a lograr el triunfo en la elección del próximo 2018, siendo el mismo dirigente de este partido, quien destacó que será solo a través de la participación ciudadana como se logra concretar una mejora en el país. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo ya en la lucha y en el camino nos hemos encontrado con más y más gente que se quiere sumar, más que por otra cosa, por el cambio, por generar un cambio verdadero. Cuando hablamos de cambio verdadero en Morena no es nada más un eslogan, no es nada más una frase. Ya nos han vendido la idea del cambio. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia, cuando llegó Rafael Moreno Valle a la gubernatura y hemos visto que es el mismo grupo, el mismo grupo de sátrapas y de traidores a la patria que nos suben los impuestos, que entregan el patrimonio nacional y la soberanía, que aplastan los derechos humanos, que entregan partes enormes del territorio concesionadas a empresas extranjeras, sin importarles la economía de las personas. Según destacó, esta participación es fundamental para lograr un cambio verdadero siempre y cuando se dé la oportunidad de aportar ideas y proyectos de repercusión en la sociedad, el cual debe de emanar de la ciudadanía misma, que debe tomar la iniciativa de organizarse por un bien común, siendo este partido donde existe cabida para todos. Entonces, lo que estamos buscando es de verdad cambiar las cosas. Como ustedes saben, Morena ya tiene una bancada de diputados, 35 diputados, los cuales donan la mitad de su ingreso a las nueve universidades públicas que Morena abrió. No son universidades de Morena, son universidades públicas. La mitad de lo que el INE le entrega al partido, el partido lo devuelve también para el financiamiento de esas universidades. Todos nuestros servidores públicos, los servidores públicos emanados de Morena, renuncian a los seguros médicos privados, renuncian al pago de asesores, de choferes, de viajes al extranjero, de comidas. Sabemos que parte del cambio es un gobierno austero, de un gobierno donde un magistrado gana más de 600 mil pesos y que esos 600 mil pesos son para sus chicles. Dijo que con todo ello se busca que en México se generen mejores condiciones de vida, sobre todo en el aspecto educativo, vivienda, trabajo, salud, entre otros, lo cual seguramente detonará un cambio en las familias, agradeciendo de este modo a quienes ya se han decidido a sumarse a través de los comités seccionales cuya tarea será sumar a más agremiados a este proyecto. Todos los militantes de Morena se llaman protagonistas del cambio verdadero. Nosotros tenemos en cuenta toda la historia de lucha que se ha llevado y las grandes transformaciones, siempre hablamos la primera gran transformación, la independencia, la segunda, la reforma, la tercera, la revolución y queremos generar una cuarta transformación del país, porque las condiciones están dadas y están dadas como nunca. Ahorita tenemos una gran fuerza como partido. Morena tiene, ahorita comentaba, tras dos años de existencia, más de un millón y medio de militantes. Tenemos tan solo en Puebla 80 mil de esos militantes. Por este motivo exhorto a quienes se han sumarse a esta lucha política, lo hagan, ya que solo a través de Morena es como se logrará un verdadero cambio, reiterando que en este proyecto caben todos. Con imágenes de Ernesto Vázquez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.